1, 2, 3, 4, 5... Ahora toma, 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 toma... 1, 2, 3, 4, 5... ¡Fuega, juega! ¡Fuega, juega! ¡Fuega, juega! ¡Fuega, juega! ¡Fuega, juega! Seleccionaba... ...Lanzuma y entraba... ...Huy Dalibling que estaba en combo con la teradilla... ...y en el centro del campo... ...ahora ahí para Minsu... ...Loreano que busca el disparo... ...y Minsu que dispara pero se marcha... ¡Fuega, juega, juega! ... ... ... ¡Gracias por estar ahí! ¡Gracias por estar aquí!